¡Hola! ¿Has estado ahí abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostró una serie de pruebas. Quizás conozca otro camino. Bien, me adelanto. Nos vemos del otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Jona! Llegué como a una especie de caverna. Hay señales de que aquí ha habido gente. ¿Jona?